En esta oportunidad, la visita, la grata visita de una persona que viene de afuera a darnos una charla, nosotros nos sentimos orgullosos de que nos haya tenido en cuenta y bueno, ya ha estado charlando con nosotros y nos ofreció la posibilidad de hacer una charlita abierta para el resto de la comunidad y nos pareció interesante, un proyecto lindo, poder brindar los conocimientos que ella tiene y hacer un intercambio también por ahí con nosotros. Doctora Fariña, ¿cómo toma contacto con bomberos y a raíz de por qué estas ganas de compartir esos conocimientos con ellos? Muchos años pasé de inmigrante, tuve la oportunidad de vivir en otro país donde me han dado estudio, yo sé que aquí también tenemos muy buenos profesionales, pero allá entrenamos mucho los bomberos, yo he sido bombero, he sido jefe del cuerpo de rescate, o sea, a ustedes le llaman jefe, nosotros yo llegué a capitán, en el rango de capitán, he ido a la guerra, he estado tres veces en la guerra, he pasado por situaciones muy duras y quiero ayudar a la gente de aquí de Pavón para darle capacitación, no solamente en los bomberos, sino usando los bomberos voluntarios, es la forma en que podemos al pueblo que entiendan que nosotros no queremos saber nada de política, no tenemos nada que ver con nadie, somos simplemente voluntarios que queremos capacitarlos para un caso de emergencia que ellos también puedan ayudarse ellos mismos, lo que es la resucitación, lo que es que un nene se ahogue y el padre o la madre le puedan salvar la vida hasta que llegue la ambulancia, cómo enseñarle a los niños a salir de un incendio para que no les llegue el día de su muerte de una manera tan drástica, tan mala, o sea, que ellos sepan cómo defenderse, que no le tengan miedo al bombero y yo llegué aquí a Mar de Ajó porque desgraciadamente hace ya un tiempito, hace un año perdí mi hermana de cáncer y creo que mi país me necesita en esta oportunidad, ya yo estoy retirada, ya tengo el tiempo de poder venir a darle a mi país un poquito de lo que ellos me dieron porque aunque yo viva en el exterior, esta es mi tierra, la que me vio nacer, la tierra de mis padres. ¿El lugar de residencia es en Los Ángeles? No, yo vivo en Nueva York y vivo en la Florida, tengo casa en Nueva York y casa en la Florida. Mi domicilio real de años fue siempre en Nueva York, por eso es que fui jefe del cuerpo de rescate del estado de Nueva York y tuve la oportunidad de trabajar con las Torres Gemelas, con el accidente de las Torres Gemelas, he visto como el avión se introdujo adentro de uno de los edificios, las vi caer, vi gente desesperada tratando de salvarse, tirándose de los edificios, perdí 343 compañeros en las Torres y bueno, una historia muy triste que de repente en otras oportunidades, que no creo que esta va a ser la última, nos volveremos a ver y podré tener la oportunidad de contarles un poquito más del drama que hemos pasado y el trauma y lo que ha dejado. Y el 80% de los bomberos que trabajaban allá no eran bomberos pagos, eran bomberos voluntarios. Yo era uno de ellos porque yo era jefe para el lado de lo que es el cuerpo de rescate, era mi trabajo como médico de las ambulancias, pero por la otra parte era bombero voluntario. Fui bombero. Sigo siendo bombero, en mi corazón sigo siendo bombero, aunque me ponga vieja sigo siendo bombero. Y en el caso de esta charla del próximo lunes, lo que se va a abordar tiene que ver con cuestiones domésticas para que todo el público pueda tener acceso. Todo el público está invitado, es gratis completamente, por eso es que somos voluntarios, inclusive se les va a dar algunos refrescos, algunas cosas para que la gente pueda también disfrutar, no solamente de la charla, sino como que fuera una familia. Queremos hacer en Pavón una gran familia. Sería para este lunes próximo a las 14 horas. La invitación es para todos. ¿El cuartel está ubicado dónde? El cuartel está en Héctor Cámpora, entre Galo de la Valle y Moreno. Para tener un punto de referencia al lado de la delegación municipal. Bueno, y ojalá no sea el único encuentro, ¿verdad? Para que se multipliquen. No, bueno, venimos charlando con la señora en estos días que nos estamos conociendo, de poder seguir adelante con varias charlas, de tratar de llegarle a los chicos, a los más chiquitos y así ir integrando a la familia también. Muy bien. Gracias.